El 14 de agosto es el día de San Maximiliano María Kolbe. Su nombre de bautizo era Raimundo, pero al entrar en el seminario franciscano, lo cambió por Maximiliano. Nació en Zdunzka Wola, en Polonia, el 8 de enero de 1894. Es muy admirado por el gesto heroico de haber ofrecido su vida para salvar un padre de familia. Fue en el campo de concentración de Auschwitz el 3 de agosto de 1941, cuando como castigo por el escape de un prisionero, condenaron a muerte a 10 de ellos. Maximiliano, al ver que uno de los condenados lloraba porque dejaba sola a su familia, se ofreció a morir en lugar de él. Su petición fue acogida y le condenaron a morir de hambre. Murió el 14 de agosto de 1941. Pero Maximiliano, como dijo el padre de familia que fue salvado, no solo murió santo, también vivió como santo. Incluso sus últimos días en la prisión encontró el modo para celebrar la misa. En 1917 puso en marcha la milicia de la Inmaculada, una asociación de fieles a la que se dedicó en su regreso a Polonia. Fundó numerosas revistas y dos ciudades de la Inmaculada, una en Polonia y otra en Japón. Un santo que, como dijo de él Juan Pablo II, no sufrió la muerte, sino que donó la vida.